Bien, una más original, es natural Cuando salga a caminar quiero ver sonrisa De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver que toda la gente murió en los espelos de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro se tiras Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que después de ti Todo el poder de deshacer caso al latido de tu corazón Escúchalo Escúchalo Tú sabes cómo hacer Para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerá Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Me enamora con fe Yo lo hago para estar bien Solo deja mostrarte Todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme Estar pleno motivarme Y si me caigo Levantarme con ardor El color del verde resplandor Soy un soñador Un ser de luz cumpliste creador Demócrino irgendwie que el escenario y si me caigo También emp separados Cerrado Envance Seguimos No